Hola, soy Claudia del blog Asregalos.blogspot.com y de nuestro canal de YouTube Asregalos. Hoy estamos aquí con esta preciosa cajita corazón, especial para regalar en San Valentín, el Día de los Enamorados, para regalar a tu pareja en un aniversario o en un cumpleaños. Fíjate que está hecha en cartulina, tiene detalles de diferentes corazones y cuando la abrimos, por dentro está lo mejor que son los bombones. Tenemos unos bomboncitos, pero no solo eso, sino que lo que hemos preparado es que cuando abrimos el bombón o nuestra pareja abre el bombón, dentro tenemos además del bombón, un te quiero o alguna nota romántica para felicitarlo en el Día de San Valentín. Fíjate que detalle bonito, que fácil de hacer, porque realmente es muy simple, vas a ver que necesitamos muy poquitos materiales. Así que lo que te voy a contar es justamente cuáles son los materiales que le hemos usado. Necesitaremos un trozo de cartulina decorada, que puede ser con corazones lunarcitos, te aconsejo usar tonos de rosa o de rojo, que son los colores de enamorados, y un trozo de cartulina lisa, que por supuesto combine con la cartulina decorada que estás usando. Los patrones que vamos a necesitar, te los estoy dejando en nuestro blog, arregalos.blogspot.com para que puedas descargarlos. También la cinta con la que vamos a atar la cajita, los bombones que pondremos dentro, por supuesto, pegamento, también los corazones que vamos a usar tanto para decorar la caja, que son estos de fieltro, como otros corazoncitos hechos en cartulina, pequeñitos para poder poner dentro de los bombones. Y por supuesto, lápiz, borra, tijeras y bueno, como te decía el pegamento. Entonces vamos a ver cómo vamos a comenzar. Lo primero que haremos será recortar en el patrón la cajita. Fíjate que el patrón tiene las marcas por donde tú tienes que hacer los dobleces, que son estas en línea punteada. Entonces, poniéndolo simplemente después de que lo cortamos encima de la cartulina, podemos marcar con una regla, como siempre te enseño, para hacer los dobleces. Y también hacemos los agujeritos, que también están marcados. Vamos entonces ahora en la caja, decorar lo que es la parte de delante, donde vamos a poner los corazones que hemos cortado. Yo he cortado uno liso y otro más pequeño en la misma cartulina decorada. Entonces, le pondremos el pegamento y lo vamos a pegar. Una vez que tenemos los dos corazones, fíjate ya cómo está cambiando el aspecto de la cajita, le vamos a poner los corazoncitos de fieltro. Estos corazones son adhesivos. Tú también podés ponerle otros corazones de cartulina o algunas calcomanías de corazoncitos que vienen, que están muy bien, que son de diferentes colores y con distintos adornos. Yo voy a poner uno de cada lado. Y ya tendríamos prácticamente el frente de la cajita terminada. Ahora entonces, lo que haremos será unir la caja por las pestañas, ¿sí? Tenemos que pegar aquí y aquí. Mientras esperamos que se seque, vamos a preparar nuestros bombones. Esto después llevaría aquí la cinta, ¿verdad? Lo vamos a dejar por ahí y vamos a preparar los bombones. Como te decía, hemos cortado corazoncitos pequeños en cartulina para que podamos poner una leyenda, una frase, un tequiero, lo que nosotros querramos escribir y los ponemos dentro de los bomboncitos. No necesitamos abrir el bombón completamente, simplemente con hacer esto, ya ponemos el corazón y ya tenemos la sorpresa que va a ser al abrirlo y ver una nota especial, una frase de amor, esas palabras especiales que queremos decir a nuestro enamorado. Entonces ahora ya guardamos los bombones en la cajita, le ponemos la cinta y lo tenemos listo. Ya tenemos nuestro regalo para este San Valentín. Un regalo hermoso, hecho por nosotros, fácil, y que queda es un detalle delicado que por supuesto tanto puede hacer una chica como un chico, porque es un trabajo muy fácil. Así que te invito a que lo hagas, que me cuentas cómo te ha quedado, que entres a nuestro Facebook y también puedes dejar tus comentarios en el blog o en el canal. Ya nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias!